Gracias a todos por venir. Voy a dar paso a estas grandes personas que conozco desde este mundo de eSports, donde os queremos traer una visión de empresa, porque una gran empresa, o marca, producto, sector financiero, retail, bebidas, tenemos formación, ven los eSports como un canal de comunicación, pero ¿para qué? Que nos los descubran ellos. Juan, Andrés, Pera, por favor. Bueno, quiero empezar con Juan, por favor. Siempre lo digo, qué mejor que uno mismo para presentarse, porque así seguro que no me equivoco. ¿Quién es Juan? ¿Qué es MAFRE? ¿Y por qué estás aquí? Buenas tardes. Muchas gracias por aguantar estas horas, sobre todo para este tema. Muchas gracias por habernos invitado. Mi nombre es Juan Cumbrado, soy el director de innovación de MAFRE. MAFRE es una aseguradora global que nació en España y tiene presencia en casi todo el mundo. Y no sé qué más quieres que te cuente. No, no, con eso os ha quedado claro, ¿no? A mí sí. Andrés, por favor, ¿quién es Andrés? Monster... Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Mi nombre es Andrés Costa, soy el director de marketing de Monster en España y Portugal. Monster es una marca de bebidas energéticas que nació en el 2002 en California, Estados Unidos, y en el 2010 le lanzó en Iberia. Y bueno, llevamos aproximadamente unos 15 años ya involucrados en el gaming y los eSports. Yo soy Jaume González y soy creador de un equipo de eSports, los PP Flyers, y encantado de estar aquí con vosotros. Empezamos con tarjeta azul, ¿eh? Juan, te conocí hace dos años en Dreamhack, Valencia, no sé si edición de verano o invierno, y estaba con Judith y me llegaste al corazón con un mensaje diciendo como una aseguradora con su mensaje de branding, marketing, me calaste mucho. Me explicaste la historia de cómo os posicionáis en el sector de los eSports, pero con el foco, llegar al perfil juvenil para llegar al padre, porque el padre no lo tenías como cliente, pero el chico sí, con una consola o algo así. No sé si puedes recordar un poco esa historia. Bueno, ya has hecho spoiler. Spoiler total, ¿no? Ponle tarjeta casi mejor, ¿no? Bueno, todo el mundo me pregunta, o sea, lo primero, no es un asunto de branding. No es un asunto de branding. Yo antes de dedicarme a esto me dedicaba a la tecnología. Vamos, mi background de hecho es tecnología y de hecho no estaba ni en España y me trajeron para el tema de innovación. Una aseguradora no es el lugar más sexy para hacer innovación, ¿no? Y entonces, lo que trabajamos es a entender a las personas. Entonces, ¿por qué no había avanzado la innovación? Tenía que ver casi porque nacía desde la tecnología, nacía desde el propio conocimiento de la compañía. Entonces, nosotros llegamos al nuevo equipo y dijimos, no, esto va de personas, ¿no? Además, no sé si conocéis Maffre, pero habla de personas que cuidan de personas. Entonces, nos creímos el mensaje. Entonces, lo que hicimos es, hay personas, ¿no? Que además juegan. No es que haya gamers, sino hay personas que además juegan. Entonces, tratamos de entender quiénes eran. Hicimos un estudio profundo de los típicos que se hacen en innovación, en lo gráfico, tal, tal. Hablamos con un montón de gente y entonces encontramos un segmento de las personas que juegan, ¿no? Que son gamers. Para nosotros, gamer no es el que juega solo, sino el que está alrededor del juego. Pues el novio de la chica, que es gamer, ¿no? Que ve vídeos sobre juegos, que lee sobre juegos, que compra tecnología, que está alrededor del mundo del juego. Y entonces, clasterizamos todo esto y creamos un perfil. Y fuimos a la compañía y le dijimos, oye, mira por dónde, ¿no? El gamer, este gamer que yo estoy hablando, es una persona muy interesante para rejuvenecer la cartera o los productos y servicios de tu compañía. Porque tiene este tipo de gente o mucha gente tiene formación universitaria. No son niños adolescentes, son jóvenes incluso que están trabajando. Y creemos que hay una oportunidad de llegar a ese mercado, ¿no? Y entender ese mercado. Y lo que hicimos fue, en lugar de hacer branding, que nos parecía algo intrusivo, también intentamos entender. Así que empezamos a ir a los sitios donde estaban la gente, tanto físicos como virtuales. Y intentamos entender qué necesitaban. Y entonces, continuando con la labor, ¿no? Porque el seguro en el fondo tiene una labor social, aunque casi nadie se lo cree, es verdad, tiene una función social. Pues a partir de ese concepto empezamos a trabajar en el mundo gaming, ¿no? Y empezamos a ir a eventos solo, a repartir fruta y a dar buenos consejos, ¿no? Bueno, agua, ¿no? Empezamos a crear, entonces entendimos que somos responsables de la salud. Empezamos a crear programas y servicios en torno a la salud para la gente que jugaba. Servicios, bueno, incluso antes los compis de educación hablaban, ¿no? O el superproyecto ese que contabais de la escuela de pilotos. Pues algo así, pero mucho más en genérico. Empezamos a trabajar en tener, somos una empresa, en el caso de España, que tiene 5 millones de clientes que tienen auto. Pues creíamos que el mundo del automóvil, pues empezamos a patricionar ligas, tal. Y empezamos a estar en las conversaciones de la familia, donde el padre, a lo mejor, iba a renovar el seguro de automóviles, ¿no? Y decía, estos nemafres, qué careros que son, ¿no? Y de repente su hijo le decía, oye, pero estos son los que me dieron la manzana, estos son los que tengo salud digital con ellos, estos son los que... Y entonces posicionamos a la compañía a través de personas, ¿no? En otro lugar de la cabeza del señor que iba a hacer una renovación de un seguro de automóviles. Bueno, y en eso, ¿hace cuánto tiempo? ¿Más o menos 10 años? No, no. No tanto. No, no tengo yo tantos en innovación. No, no, en mi vida sí, pero ahí no. No, pues sí, hará como ahora 5 años, más o menos, aproximadamente. Vamos con el marketing. Andrés, ¿cómo, explícanos un poco cuál es la visión, cómo empezó esa visión de Monster en posicionarse? Vuestro canal siempre ha sido, vuestra estrategia siempre ha sido al pequeño comercio, empezasteis con capitalizar el pequeño comercio, expandisteis a lo bestia. Pero, ¿en qué momento dais el clic y decís, he de llegar a los eSports, voy a entrar ahí? Bueno, eso fue en el 2011, o sea, un año después de entrar en España. Fue cuando vimos que era el momento para, que había futuro. Nosotros al final teníamos en ese momento, siempre hemos trabajado en tres pilares donde basaba el marketing. Siempre ha habido uno que es donde empezábamos, que era deportes de acción y deportes de motor, que desde entonces se ha mantenido, ha evolucionado un poco, pero se ha mantenido. Teníamos uno que era música, que ha evolucionado, que en principio era música rock, hardcore, punk, muy duro. Y ahora también ha evolucionado un poco hacia hip hop, rap y freestyle. Y después teníamos uno que era, no te llamamos, de lifestyle. Lifestyle, digamos, que poníamos diferentes disciplinas, conceptos o escenas, que llamamos, que estaban en auge y teníamos que explorar. Entonces, el gaming y el eSports era una parte de ellos, junto con tatuajes y algunas otras. A medida que fuimos explorando y fuimos entrando dentro, vimos que el potencial era grande, que había mucha proyección de futuro, sobre todo porque la gente muy joven tenía mucho interés, con lo cual lo que a nosotros nos interesaba era coger un público muy joven, que pudiéramos crecer con él, a modo de que si en ese momento teníamos 16, 18 años, los que abarcábamos en 10 años, que sería un poco ahora, tendrían de 26 a 35 y podíamos volver a coger los más jóvenes. Entonces, fue un poco como empezamos. Y dentro de que empezamos, aplicamos un poco, dentro del poco conocimiento que teníamos entonces sobre el gaming y el eSports, aplicamos un poco el concepto o la metodología de trabajo que teníamos con los deportes tradicionales. Entonces, lo que hicimos fue poner el usuario, digamos, en el centro de la atención, tanto el activo como el pasivo. Vimos que había usuarios que eran muy activos, pero usuarios pasivos que nadie le daba importancia, nadie se preocupaba por entretener este tipo de usuario pasivo. Entonces, lo que hicimos fue buscar partners que nos aconsejaran, sobre esos gustos, prioridades, etcétera, y buscar esas formas de entretenimiento para ellos. Y una vez lo tuvimos esto claro, lo que hicimos es, en cada acción que teníamos, una vez teníamos lo que es el usuario, tanto activo como pasivo, solucionado, o ya un poco sabiendo cuáles eran sus necesidades a cubrir, veíamos que stakeholders había también dentro de las acciones que íbamos a realizar. Entonces, veíamos que podían ser los publishers, podían ser promotores, otros patrocinadores, y junto con ellos lo que hacíamos era compartir, ver de qué manera nosotros podíamos añadir valor al usuario, de qué manera podíamos añadirle valor a ellos y ellos a nosotros, de forma de trabajar conjuntamente y poder añadir mucho más valor a las comunidades que trabajábamos. Y es un poco lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Gracias, Andrés. Pera, escuchando a Mafre, escuchando a Monster, sus estrategias, cómo crecen, esto es fundamental para que esto, las empresas que os dedicáis a formar el talento, dar este hándicap a las nuevas generaciones para que utilicen estas estrategias. ¿Cuál es vuestro posicionamiento en ello? O sea, ¿escucháis a estas empresas, colaboráis con ellas para ver sus estrategias, para luego aplicar en educación, sobre todo en estos campos? Totalmente. Nosotros trabajamos muchísimo para ayudar a los profesionales como parte de su empresa en cómo adoptar o aprender de estas tecnologías y entender qué cambios se están creando y cómo adaptar los modelos de negocio a esos cambios. Lo que decía Juan es espectacular porque en el fondo pone en valor lo que estamos haciendo ahora con el tema de la adopción de temas de Web3. Nosotros, por ejemplo, en un principio íbamos a generar ya el modelo educativo directamente con un AI coach personalizado directamente. Pero vimos que no, tuvimos que tirar para atrás porque es muy importante entender la cultura, el cambio cultural para luego poder educar en ese sentido. Entonces, lo que comentaba Juan con el tema de Maffer, pues vimos allí, cuando entramos, era para entender estos nuevos hábitos que estaban circulando en el mundo de los e-spos de gaming, entender cómo estos jóvenes, qué nuevas necesidades tenían y a partir de ahí generar una serie de servicios o productos que pudieran cubrir esas nuevas necesidades. Entonces, yo creo que aquí demuestra, sin tener nada que ver con Web3, pero un poquito entender esa cultura, entender ese cambio generacional que decíais vosotros en Monster, son unos ciclos de estos 10 años, de los 16 a los 25, etc. y cómo ir adaptando, sobre todo en este cambio social y adaptar tu modelo de negocio, tu oferta de valor a esos cambios que estamos viendo. Y estas generaciones son muy abiertas a decirnos lo que les gusta y lo que no les gusta. Antes era mucho más difícil. Ahora está todo online, está todo muy comunicado, está todo muy troleado. Estamos troleados, si no les gusta algo son muy vocales, si les gusta algo también son muy embajadores. Entonces, eso son, digamos, un conocimiento, son las ventajas que las marcas que saben adaptarse a esto lo pueden convertir en valor. Os lanzo una reflexión a los tres. Ya lleváis 10, 5, 6 años dentro del sector. Dentro de este sector ya se os considera dinosaurios. Los e-spos cada vez se están volviendo más comunes en la sociedad. Estamos viendo caídas de audiencia. O sea, cada vez ya cuesta... Olvidémonos, nos estamos olvidando del boom de pandemia y estamos viendo cómo ha caído picado y se ha de ir estabilizando con nuevos modelos de negocio, nuevas maneras de colaborar, nuevas estrategias. ¿Creéis vosotros en esta colaboración entre empresas para manteneros en el sector? ¿Veis que vale la pena mantenerse? ¿O qué pensáis de futuro sobre esto? Pues yo creo que todo viene como haya llegado. Entonces, si llegaste de oportunista, probablemente estés en la situación en la que tú dices, vas a estar relegado a vivir de la oportunidad. En nuestro caso, lo que contaba es, hemos normalizado el tema de los e-sports, lo hemos incluso incluido dentro de todo lo que tiene que ver con la gama de generación joven, jóvenes o otro tipo. Entonces, está ahí. Hemos salido del asunto de... O sea, no es tan relevante poner la marca de Maffre en un sitio de e-sports, sino generar productos y servicios, como decía antes Pérez, en torno a ellos. Y, pues no sé, sacamos aquello de los guardianes, que en el fondo es un concepto que está muy asociado con lo que te gusta, que es el juego, ese modelo, y que te conecta con la realidad del mundo físico. Entonces, tú tienes unas necesidades que hoy no estamos cubriendo, pero hay una oportunidad de desarrollo. O sea, nosotros no vemos el desarrollo por el posicionamiento publicitario y tal. Desde luego que veréis que hay cosas en Twitch, que se habla con YouTube, que hay un montón de asuntos. Pero eso es igual que cuando ponía en el mundo físico publicidad en la prensa, en tal. El objetivo no era la publicidad, el objetivo es crear productos y servicios que satisfagan las necesidades de las personas. Y aquí es igual. Entonces, oye, los guardianes que están en una fase incipiente y están casi más dándose a conocer, pues lo que están haciendo es acompañar a las personas que están en el mundo gaming, en su entorno, y además les estamos contando que igual que tu salud, tu salud en tu juego, tus activos, tus activos en el juego, entonces estamos acompañando ese momento. Entonces, no estamos especialmente preocupados porque se canibalice o porque alguien ya pierde el interés de una marca en el mundo del juego porque nuestro objetivo no es ese. Y de hecho, vemos un montón de oportunidades, porque en la medida en la que, además lo que contaba Per en su brillante intervención primera, claro, en la medida en que aparezca esta Web3, en la medida que tengamos todo eso, pues él lo contaba, el blockchain, el metaverso, bueno, pues ahí hay una oportunidad para cualquier empresa, y más del mundo del seguro que se dedica a cuidar y a proteger las cosas que te importan, pues estar ahí muy presente. Vamos, para nosotros, todo lo contrario, estamos en un momento de oportunidad y crecimiento. Andrés. Nosotros, lo mismo, estamos en un momento de que nosotros... ¿Es un copy-paste o qué es eso? Literalmente, año tras año, lo único que es crecemos, las audiencias que nosotros buscamos crecen y creemos totalmente, no entendemos ningún otro modelo de negocio que no sea el colaborar y con diferentes players, stakeholders de la industria, en cada acción que hacemos, como he dicho antes, siempre colaboramos. Y también yo creo que también el hecho de que muchas marcas no encuentren lo que buscan dentro de lo que es el gaming y los e-sports es porque principalmente tienen unas expectativas totalmente erróneas y nosotros hemos trabajado con marcas que al final decían, oye, no hemos tenido el retorno que esperamos de ciertas acciones que hemos hecho conjuntamente y para nosotros han sido súper exitosas y ellos, sin embargo, han dicho, no han sido rentables para nosotros. ¿Por qué? Claro, ellos tenían la esperanza de poner un logotipo en algo y que era todo. Al final, si tú no haces por involucrarte, por implicarte, por ver qué necesidades tienes, cómo puedes cubrirles y cómo puedes aportar valor a ello, no sacas provecho. Entonces, es un poco lo que hemos visto. Para nosotros, estamos en un momento muy dulce y previsión es seguir así. Es curioso, tenemos dos marcas que llevan mucho tiempo con una estrategia clara, definida, y hablan maravillas de este sector, quieren seguir innovando. Es interesante esta reflexión que han hecho. El tema, y a nivel, digamos, de los nuevos modelos económicos de Web3, ya para el tema de un término que a lo mejor es nuevo para mucha gente, es el concepto de coopetition. Entonces, este concepto, digamos, de crecer juntos o generar, digamos, ecosistemas y modelos económicos donde tú no compites, sino que realmente podemos, si nos ayudamos entre nosotros a hacer crecer esto, todos nos vamos a beneficiar. Y se va a beneficiar el usuario porque le ayudaremos a crecer y le ayudaremos a crecer a los protocolos y a las marcas que intervienen, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poquito la evolución y yo creo que es el concepto casi descentralizado del crecemos mejor juntos. Voy con vosotros, Juan y Andrés. Vamos ahora a tocar un poco el talento y cómo creéis, bueno, me imagino como toda empresa el talento es muy importante, vivimos en un ecosistema empresarial, social, que requerimos mucho de talento para el crecimiento de la empresa, para el desarrollo de la empresa. ¿Cuál creéis que, cómo podéis o cómo creéis que podéis contribuir a este desarrollo de talento dentro de tanto para el crecimiento de vuestra empresa como vuestra estrategia como que vaya ligado de la mano del sector de los esports, gaming, web 3? No sabría, del talento hay varios aspectos, ¿no? Entonces, si hablamos del talento que cada vez es más escaso y todas las compañías necesitan, ¿no? pues tener una preponderancia en un lugar donde está la gente joven que probablemente tenga talento pues va a ayudar a tu compañía a que quieran estar con ellas, ¿no? Yo entrevistamos a personas en muchas ocasiones y te hablan de los vídeos de Mafre, cómo le hicieron sentir, cómo Mafre conectó el mundo del deporte tradicional con el de los esports, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, el talento quiere ir en lugares donde pasan cosas interesantes. Entonces, yo creo que los esports para las compañías estar, insisto, estar respetuosamente ahí, pues es un lugar donde te van a reconocer como marca y probablemente la gente talentosa que pase por tus procesos de contratación y hayan tenido contacto en el mundo del gamer, que van a ser muchísimos, pues te verán como un lugar para ir. Entonces, yo creo que es un ayuda a traer talento. ¿Cómo podemos contribuir? Pues yo creo que podemos contribuir durante las sesiones que se ha estado viendo, o sea, más allá de jugar, hay todo un asunto que tiene que ver con saber hacer cosas, organizarse, planificar, etcétera, 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 ¿no? Y en el mundo de la industria del gaming no solo hay que hacer juegos, hay que gestionar empresas, hay que... Yo creo que hay las compañías, ¿no? Pues igual que ayudamos a las pymes y los autónomos tradicionales, o igual que ayudamos o asesoramos a las personas en su vida cotidiana, pues hay una oportunidad de ayudar a que el talento, ¿no? Pues se desarrolle en este sector. Y en la medida en la que haya grandes empresas multinacionales apoyando este sector, el talento querrá trabajar en ese sector, ¿no? Andrés. ¿Copypaste? Es muy parecido. Estamos ahí, Al final, voy a empezar a sacar tarjetas. En el talento es visto desde dos puntos de vista diferentes. Uno sería el talento a nivel interno, nosotros como compañía lo que hacemos es potenciarlo. Tenemos una universidad que es de Monster Energy únicamente y únicamente es para trabajadores, gente interna, que pueda hacer uso de ella y pueda formarse en lo que necesiten o cuáles son sus intereses. Además, también, creo que es muy importante la cultura que tenga la empresa y parte de las condiciones, la cultura que pueda ofrecer para atraer talento. Al final, entendemos que una empresa como Monster, una categoría como las energéticas y los diferentes áreas donde trabajamos, si no es una empresa atractiva en cuanto a cultura, flexibilidad, etcétera, no sería para nada atractiva para el tipo de empleado que buscamos, el tipo de talento. Eso es importante y eso tiene que ser estándar. Cuando lo llevamos a la parte de los eSports y el gaming, pues la verdad que nos gustaría mucho que hubiera programas de formación específicos como hablaban antes, ya anoche me lo hablamos, que hubiera técnicos de luz que fueran especializados en el tema del gaming, de sonido, etcétera. Porque nosotros, desde el punto de vista, hablo de nosotros como el punto de vista de marca, de Monster, las marcas y las empresas lo que sí que podríamos hacer es poner programas de prácticas, programas de contratación, etcétera, especializados en diferentes sectores, con lo cual sería una forma de crear esas formaciones y dar salida a los estudiantes. Tiene mucho sentido, es decir, intentamos desde agencias ofrecer a las empresas que conecten con empresas como las de Pera o con Educación, con FP, para crear esa demanda a medida donde ofreces más nuevas oportunidades de trabajo. Vamos un poco, ahora os disparo a los tres, con Visión de Futuro, aunque siempre Innovación es futuro, Marketing es momento y futuro, Pera es Educación y es futuro. ¿Cómo veis la relación futura de las marcas, de las empresas, del talento con el sector del gaming y que ellos fluyan entre sí? ¿Cuál es vuestra visión hacia el futuro? No actual, sino lo que va a pasar, viendo cómo está la tendencia del mercado, ¿cómo lo veis más adelante? A ver, yo creo que es un gran desafío en el tema de abrir tus modelos de negocio cuando algo te está, digamos, o te está dando mucho dinero, ¿cómo abrirlo a los demás para que no se quede obsoleto? Entonces, Tim Sweeney de Fortnite y de la parte de Epic Games, él lo tiene muy claro, que la interoperabilidad es algo que tenemos que trabajar y que sabe que va a perder, el abrir el Wallet Garden, van a perder, digamos, muchísimo, pero si no, eso se va a morir, o sea, que el futuro es un futuro, digamos, mucho más abierto y que va a permitir la interconexión entre diferentes experiencias, diferentes marcas, etcétera, y ser mucho más colaborativo en este sentido. Entonces, yo creo que, digamos, ves los grandes aún teniendo, digamos, esos cash house, ¿no? Es decir, esa necesidad de abrirse esos nuevos modelos y, bueno, y ser más democráticos dentro de lo que es el modelo económico. Nosotros, lo que creemos es que tiene que haber cultura de cambio y reacción dentro de la empresa. ¿Dónde vamos a ir? No lo sabemos, pero si no estás dispuesto a cambiar, sí que evidentemente no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, creemos que a nivel de lo que es la industria, pues evidentemente irá mucho, supongamos que, inteligencia artificial, VR, etcétera, pero al final sí que creemos que las, una cosa que no cambiará y es las personas, es decir, la interacción que vas a tener con las personas y la colaboración que puedas hacer entre todas ellas, Entonces, algo que nosotros siempre hemos hecho y mantendremos a pesar ahora y en 10 años y en 20 años. Yo continuando con lo que decía Pérez, al final, si vemos el sector gaming o gamer o lo que queramos, ¿no? El sector del juego como un sector que tiene que crecer, ¿no? Y que tiene que dejar de competir, ¿no? Es fundamental que se abra, pero que se abra y que entienda que los modelos de monetización, los modelos de negocio, el resto de empresas, ¿no? Van a favorecer mucho que se convierta en una potente industria porque va a traspasar el vertical gamer. Y entonces, ahí va a haber, yo creo que va a haber oportunidades para un montón de negocios que todavía probablemente no existan, ¿no? Para un montón de, bueno, y veíamos, ¿no? Joder, pues hasta la educación, se va a transformar todo, ¿no? Yo creo que se va a transformar todo, pero es fundamental efectivamente que el sector entienda que se tiene que abrir, que tiene que dejar de ser endogámico. O sea, igual que yo contaba que no entendíamos el mundo del gaming, sino de las personas que hacen otras cosas, yo creo que el mundo del gaming necesita una reflexión parecida, ¿no? Oye, no es, es un vertical y creció como un vertical y solo podía crecer así, ¿no? Como un lugar de nicho donde ha crecido, pero es el momento efectivamente de que se abra, de que se abra para que incluso los modelos de negocio compartan en el propio vertical, pero que entienda que hay una oportunidad de crecimiento, sobre todo en un mundo cada vez más digital, ¿no? Donde, pues tú estabas hablando al principio en tu presentación del Web3. ¿no? Entonces, yo creo que el futuro va por la apertura, por crear nuevos modelos de negocio, por monetizar de muchas más formas y por hacer coexistir la vida física con la vida del gaming, ¿no? Quizás si ponemos a la persona en el centro del mundo gaming, veamos el mundo gaming también de otra forma. Totalmente, ¿no? Y lo veíamos, creo que eran las redes sociales tipo Facebook que dicen, no, nuestro máximo competidor no son las otras redes sociales, es Fortnite o es de estos que habían empezado en el gaming y ahora están teniendo una trascendencia mucho más horizontal, ¿no? En lo que es el lifestyle, ¿no? Y yo creo que esto luego también afecta al tema de la marca, decir, vale, ¿cómo incorporamos, digamos, nuestra marca, cómo hacen las marcas, están creando esos mundos de experiencias allí, etcétera, ¿no? sí que es verdad que casi llegará a un punto que no hablaremos, el gaming estará tan integrado en nuestro día a día que dejará de ser un sector y será, digamos, bueno, todo una normalización como ahora lo es, digamos, lo digital, ¿no? Lo que es el entretenimiento digital, etcétera. Hace unos meses, incluso ya podemos decir un año y medio, empezó a salir la palabra metaverso por todos lados, metaverso, metaverso. Las nuevas, a lo mejor, personas más mayores o más seniors, esto les ha parecido súper innovador para algunos, llevamos muchos años que nos gusta el mundo friki, el juego, el gaming, ya conocemos el metaverso desde hace muchos años. ¿Os veis dentro del metaverso? Es decir, como marca publicitando vuestro producto como marca llegando al usuario en el metaverso, ¿veis este tipo de tecnología innovadora, para decirlo de alguna manera, como un canal, como un fin para posicionaros o sois de los que preferís esperar qué va a pasar o directamente descartarlo porque no lo veis? Bueno, ahora que no... Y nadie, ¿no? Exacto. O sea, si ya era difícil hablar de gaming en la compañía... Y o sea, si ya tengo metaverso, en el metaverso, o sea, sí que estamos en ello, sí que es muy complicado, no creo que acabe, no creo que el tema sea que aparezca la marca, sino creo que hay que construir una propuesta de valor a partir de ahí. Y además ahora, pues con las Apple estas que acaban de sacar, que si no las habéis probado, pues son la caña, ¿no? creo que va a haber una dinamización importante y hay muchas oportunidades de crear valor con tu marca, con tu producto, con tu servicio en el metaverso, ¿no? O en la experiencia, en la realidad aumentada. Yo creo que más que el metaverso va a haber un asunto de realidad aumentada, ¿no? y ahí, no quiero matar la palabra metaverso, pero, y ahí yo creo que el posicionamiento no debería ser o no va a ser el más correcto anunciarse, sino generar propuesta de valor concreta, que no soy capaz de decirte ahora cuál es, pero que sí que estamos explorando y que sí que hay una oportunidad. Nosotros en el metaverso hemos hecho muy poco, sobre todo durante el COVID, decimos alguna cosa, pero muy poco, sobre todo porque nosotros creemos sobre todo en ofrecer experiencias únicas que no se puedan comprar con dinero e interactuar con los consumidores y crear un vínculo emocional. Nosotros al final siempre decimos que nosotros lo que queremos es atraer gente dentro de la categoría de bebidas energéticas, una vez estén dentro de las energéticas que vengan a Monster y una vez estén con otros convertirles, pasarles de consumidores a fans, es un poco lo que buscamos. Entonces, basado en nuestra política de marketing y comunicación, que no hacemos anuncios, todos a través de patrocinios y eventos y buscando esa interacción en experiencias, nos resulta muy complicado hacerlo en el metaverso. ¿Tú ves a tu salud dentro del metaverso? Hablando de melones, ¿no? Sí que has abierto un melón aquí con el tema del concepto de qué es el metaverso, ¿no? En este concepto. Espera, rápido, ¿eh? A mí me tocan tres minutos quince. El tema, digamos, el metaverso para mí es sobre todo lo que es un poquito la virtualización, digamos, de tu vida. Entonces, la virtualización de tu economía, la virtualización de tus relaciones sociales, la virtualización de tu trabajo, de tu entretenimiento, eso es lo que es vivir en el metaverso versus utilizar internet. Entonces, esa es la evolución de internet, ¿vale? Con algunos entornos más inmersivos, otros entornos sean mucho más planos. O sea, el generar, digamos, las comunidades que generas, que te comunicas en Discord, o te comunicas en Twitter, etcétera, eso para mí es tan virtual como que luego saltamos y nos encontramos en OnCyber o nos encontramos en Fortnite o en cualquier otra plataforma, ¿no? Y las tecnologías de acceso de la realidad virtual, realidad automática, son capas, digamos, son formas de, digamos, de entrar en estos entornos digitales, ¿no? Igual que puedes, pero lo importante es que tú, digamos, identidad digital, la persona que tú generas allí versus cómo entras. Porque un día a lo mejor entro con el móvil porque estoy en movimiento y otro día entro con las gafas, pero yo soy ready for one, entre como entre, ¿no? Entonces, eso es un poquito el concepto del metaverso y yo creo que aquí el tema un poquito también de luego las marcas, decir, vale, ¿cómo? si estamos virtualizando, digamos, nuestras identidades, ¿cómo empezamos a generar modelos de lo que se llama el direct to avatar, ¿no? En vez de, ya no es un B2C, no es un direct to consumer, sino que ya es un direct to avatar, ¿no? porque estamos en el centro un engagement, digamos, con perfiles virtuales, que algunos son anónimos, que algunos son representados o varios perfiles por la misma persona, que otros serán incluso automatizados, etcétera, ¿no? Como creas tú tus propios embajadores de marca que son, digamos, avatares interactuando con otros avatares para hacer este brand engagement, ¿no? Entonces, ahí es un poquito donde estamos yendo. Andrés, voy contigo. Hablando del sector del gaming, de los esports, siempre se ha movido por comunidades. Creo que vosotros sois un referente en cuanto a llegar a esta, habéis llegado a esta comunidad, sobre todo en este sector. ¿Cuál ha sido el, ¿qué tecla habéis tocado para llegar a estas comunidades? ¿Cuál ha sido la varita mágica que habéis hecho? No lo sé. No, sobre todo es, nosotros nunca hemos, hemos, nunca hemos utilizado una estrategia por comunidad, es decir, nosotros siempre hemos, hemos segmentado subcomunidades, por decirlo de alguna manera. Para nosotros, comunidad no es, no es la comunidad gamer o, para nosotros, comunidad es, pues, bueno, la comunidad puede ser o bien aquellos que siguen un juego, bien aquellos que siguen la comunidad de shooting, de diferentes disciplinas, etcétera. Entonces, cada una de ellas siempre creemos que son diferentes y tienen diferentes necesidades y curiosidades. Con lo cual es, todas ellas las tratamos de forma independiente y, y sobre todo es, y con la misma importancia. Es decir, nosotros, una cosa que nos ha funcionado muy bien en tema de comunidades ha sido trabajar con, pues, en eventos, con streamers, con gente influyente o referente dentro de cada una de las comunidades, trabajamos con ellas y, sobre todo, lo que hemos hecho es, cuando muchas marcas se han centrado en lo más grande, en las comunidades más importantes, que más, que más gente movían o más, vean, nosotros hemos hecho el revés, hemos ido a por, a por los pequeños, a por los que nadie prestaba importancia y los hemos tratado con, con la misma importancia y el mismo cariño que las otras marcas trataban a los grandes. De esta manera es mucho más complicado porque al final cuando quieres llegar a un volumen de personas tienes que trabajar con muchas más pero es mucho más efectivo porque nadie se preocupa por ellos. Si tú lo haces y te preocupas por ellos por añadir valor a esa comunidad, por ver qué quieren, qué necesitan, aportar los recursos que no tienen para que ellos puedan hacer crecer sus comunidades, pues, evidentemente, crea un vínculo emocional comunidad marca que después es muy difícil de romper. Y entonces, es algo que hemos estado haciendo durante 10 años y hace pues cuestión de 3 años, 4 años que empezamos a recoger los frutos de lo que habíamos sembrado. Hubo un medio de comunicación que hace unos 2, 2 años, 2, 3 años, sacó un artículo que decía, a ver si lo digo bien, eran, decían, los romanos, pan y circo, los baby boomers, televisión y cerveza, los millennials, wifi y gin tonic, y los zetas, monster y twitch. Me decía un poco, entonces, es un poco lo que ha pasado, porque claro, han sido 6, 7 años de trabajar en silencio hasta que ha llegado el momento, y entonces ahora por eso es que decía antes, que para nosotros está funcionando todo muy bien, estamos en un momento muy bueno dentro de lo que es la industria de gaming y los e-sports y la previsión es que vamos a ir a más, pero porque hemos estado sembrando mucho y en silencio, nosotros no somos de hacer mucho ruido ni preferimos que sean los usuarios, las comunidades, las otras partes las que hablen de monster o se integren de una forma orgánica más que hablar de ello. Vamos un poco con una pregunta de las buenas que me gusta y es, últimamente en los últimos meses se habla mucho de la monetización de los e-sports, es muy complicado monetizar dentro de este sector, vosotros sois un ejemplo que con vuestro trabajo habéis conseguido que gracias a ello al ecosistema e-sports monetizáis de alguna manera, ¿qué podríais darle de ejemplo a las empresas de e-sports para que busquen ese canal de monetización para que logren encontrar ese camino que habéis logrado vosotros y para ayudar a que este sector monetice? Es muy difícil, lo sé, pero creo que vuestra experiencia e input puede dar píldoras a las nuevas generaciones, a empresas del sector que ya están emergentes actualmente a buscar una solución. pues como en casi cualquier negocio definir una buena estrategia, o sea, qué voy a hacer yo ahí, qué quiero ahí y a partir de ahí hacer un plan y luego medir de una forma distinta. Antes estábamos hablando de medir, pues probablemente si intentan medir cómo es el impacto de participar poniendo un anuncio en algún sitio gamer, no lo puedas hacer como medir el impacto en un medio tradicional. Entonces, creo que es importante que tengas una estrategia, sepa qué vas a hacer ahí, hacer un buen plan, estar dispuesto a tirar el plan en cualquier momento para hacer otro y tener una forma de medir que sea coherente con el objetivo y con el medio. Y luego entender que la monetización, o sea, cuando estamos hablando de monetizaciones, no sé, nosotros ahora pues tenemos soluciones tienes que convencer a tu compañía, nosotros hemos hecho una campaña fuerte dentro de la compañía para que entendieran que la compañía tiene que trabajar para una línea de producto con un target distinto que son los eSports, que no son gente joven rara tal, sino que son gente que hace una serie de actividades. Entonces, a partir de ahí pues creas un portfolio de productos que te va a permitir monetizar porque tampoco se trata de oye, pues yo soy una empresa aseguradora y ahora lo que voy a hacer es monetizar en eSports pues a través de, no sé, la creación de juegos porque probablemente no tenga ningún sentido, lo que tiene sentido es entender cómo yo puedo colaborar con esa comunidad y cómo esa comunidad puede darme ingresos y entonces creo productos y servicios específicos para esa comunidad, por resumirte lo es tener un objetivo y un plan entender muy bien dónde vas a ir saber medir estar dispuesto a equivocarse y crear los productos y servicios específicos para eso que vas a hacer. Entendidísimo. Mañana creo un modelo de negocio. Gracias. Andrés. Muy similar, al final cuando somos marcas es muy parecido. Sí que es verdad que lo primero que recomendaríamos es decir oye dónde estás con tu marca o tu empresa qué esperas conseguir entrando dentro de lo que es la industria de game y los eSports manejar expectativas porque al final lo que les pasa a muchas empresas es que piensan que es algo inmediato que vas a llegar a millones de usuarios y vas a convencer de que consuman tus productos en un momento y no es así al final sí es cierto que yo creo que es un público muy fiel que cuando consigues conectar con el público es muy agradecido y eso no es algo que se hace con una campaña de marketing o de comunicación es algo que tienes que construir con el tiempo entonces sobre todo es manejar expectativas poner un buen plan pero sobre todo ser realista con lo que con lo que esperas conseguir y las marcas que conozco que lo han hecho aparte de la nuestra funciona muy bien en once palabras estar dispuesto a equivocarse es el mejor remedio contra el inmovilismo entonces el miedo a equivocarse es lo que paraliza a muchas marcas a explorar y a aprender digamos y lo que decías antes hay que tirarlo ser valiente es decir bueno este es el plan pero estamos dispuestos a equivocarnos y a cambiar de dirección una vez nos entremos y entendamos bien el ecosistema es la clave Andorra es un pequeño gran país donde recibe un volumen de turistas muy importante al año las empresas muchas de ellas focalizan servicio hacia este turista y es un modelo más de negocio las empresas tecnológicas que nos vienen al país siempre desde nuestra agencia ayudamos mucho a internacionalizar ayudar a la empresa nacional a internacionalizarse y ver como otros mercados son un punto de partida importante para hacer crecer sus modelos de negocio vosotros estáis más focalizados en España ¿cómo veis dentro de la internacionalización aprovechando los esports ¿qué mercados veis potenciales donde a lo mejor ya estáis empezando a hacer estrategias ya que aparte sois multinacionales y atacáis globalmente ¿podéis marcar algunos inputs y decir qué mercados veis a futuro o actuales interesantes para ir a poner la semilla o contribuir con vuestra marca para crecer a nivel internacionalización? En nuestro caso estamos presentes en casi todo el mundo ¿y esa es la misma estrategia? ¿o sea utilizáis la misma estrategia que hacéis en España y en otros lados y decís ostras me funciona en tu caso por ejemplo lo que hacemos es lo que aprendemos en un lugar y funciona vamos al siguiente entendemos si la idiosincrasia es la misma y entonces si es así lo escalamos y si no pues lo adecuamos y lo escalamos ¿no? Vale ahí es donde entiendes que a veces la prueba y el error te va genial seguramente no es lo mismo occidente que el mercado asiático ¿tienes algún input? te voy a apretar yo creo que es fundamental estar dispuesto no sé digo por contar algo que no tiene que ver de gamer pero para que entiendas que te hace falta una compañía con cierta filosofía del aprendizaje un país o lo que quieras Mafra intentó montar un negocio de digital puro sin intermediación sin socio asiático en China pues nada fracasamos fracasamos pero estrepitosamente pues aprendimos entonces ese tiene que ser el... o sea sacar algo fuera sacar algo de Andorra a otro lugar o traer algo de Andorra o traer algo a Andorra hay que estar dispuestos a aprender y para aprender hay que estar dispuestos a equivocarse ¿no? ¿Veis lo mismo que Juan Andrés y Pera? Sí el tema de Andorra es un caso bastante único ¿no? porque en una parte antes comentábamos ¿no? dice cuanto más pequeña es la empresa más ágil es y puede digamos explorar nuevas vías ¿no? nuevos proof of concepts etcétera entonces tiene esa parte de ser un país ¿no? de 80.000 personas pero también como tiene 8 millones o 9 millones de turistas ¿vale? con una diversidad enorme también pues se puede utilizar como un campo de pruebas para decir bueno internacionalizar un producto o un servicio sabiendo que aquí pues van a haber un 5% de esto pero hay una masa de 9 millones que es suficientemente grande para poner algo en prueba a que sea digamos más global ¿no? como un producto más global etcétera entonces yo creo que esto es algo que vale la pena explotar y bueno pero se me ha dado el tiempo y no hay horas extras entonces yo lo que voy a hacer es al público un poco si alguien tiene alguna pregunta para estos monstruos es el momento venga dispara todas las marcas de toda la vida para hacer una buena campaña tienes que saber cuál era tu target ¿no? lo definías y hacías una una acción una serie de acciones en consecuencia ahora gracias que con el mundo digital yo puedo ser uno en Fortnite otro en Roblox y el tercero en Playstation esto es una dificultad la verdad la verdad es saber quiénes son realmente vuestros clientes ¿no? o cómo llegáis a eso es una dificultad sí al final nosotros también somos conscientes de que no podemos llegar a todos es totalmente imposible porque el presupuesto no llega pero al final nosotros lo que definimos es un tipo de público sobre todo es nosotros segmentamos el público en tres maneras posiblemente una es por edades la otra es por intereses y gustos y la otra es por si son potenciales a comprar nuestro producto o no que al final es decir ¿por qué hacemos tan poca publicidad? no poca publicidad ¿por qué hacemos publicidad en tan pocas áreas? porque creemos entendemos que los que están fuera de ellas no pueden ser potenciales o al final o queremos llegar a un tipo de público muy definido para nosotros con esta segmentación lo que hacemos es llegamos a un tipo de público que intentamos influenciar el 10% del 100% de nuestro público por eso el 10% nos ayudará a influenciar el 90% restante no sé si me explico es la forma que tenemos de hacerlo con lo cual posiblemente evidentemente no llegaremos a todos pero a los que creemos que pueden ser público potencial pero ese 10% de la comunidad que trabajamos con él nos ayudará a transmitir esos valores y ese mensaje al resto del 90% no sé si he contestado perdona no sé si si bien ¿tenéis alguna alguien más que ir a hacer alguna pregunta? no pues muchas gracias a todos un aplauso para estos números por favor no sé si no 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 no